En busca de Jaime. Allí viene, creo. Efectivamente, el que está arriba de todo. Ahí lo tenemos. Bajando como un campeón. Slalomeando. Allí con el otro tío. Aquí viene, se acerca. Aquí lo tenemos. Mierda. Y en los saltos. Sí, señoras. Saludando a la peña, hombre. Ahora me toca a mí. A ver si me estoy grabado sin caer. Vamos a meternos aquí en el guante, en el guantorrio. A ver. A ver si me pierdo el móvil. A ver si encuentro una manera de poner el móvil. A altura. Grabando. Vamos a grabar así. Allá vamos. Hacia la zona de salto. Vamos. Aquí entramos en la zona de salto. Un salto. Ya. Y un salto. Un salto. Autosalto. Y el salto final. Y la hostia final. Estaba más que visto, colegas. Buah. Pero ha cundido. Ha cundido esto, eh. Un salto. Un salto. Un salto. Un salto. Un salto. Un salto. Un salto.